Y hoy en nuestra segunda parte de la entrevista del exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal da a conocer una radiografía que tiene sobre la seguridad en el departamento de Arauca dice que se ha deteriorado, también le ha hecho un llamado a las autoridades de tener nuevamente los puestos de control en los diferentes ejes viales En el departamento de Arauca se necesita más seguridad para evitar que los grupos al margen de la ley sigan asesinando, extorsionando y secuestrando Si no hay seguridad no habrá inversión por parte de los grandes empresarios No, yo pienso que aquí han hecho falta liderazgos para orientar la seguridad porque aquí hay que trabajar el ejército, la policía, la fiscalía, todas las instituciones en función de la seguridad Un departamento que no tenga seguridad pues es muy difícil que la gente invierta porque es que aquí cualquier persona viene con deseos de invertir, hace su empresa, viene y produce y resulta que a los 3, 4 días o cuando ven que la empresa va saliendo adelante comienzan las extorsiones, comienzan las amenazas y así ¿quién va a venir a invertir a esta tierra? El exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal le hizo un llamado a las autoridades para que nuevamente implementen los puestos de control en las vías Entonces yo hablaba con el general de la brigada y decía general mire aquí se necesitan los retenes que teníamos nosotros teníamos un reten ahí en Matapalito para la vía de Caracol teníamos un reten en la Antioqueña había una cantidad de retenes necesarios porque es que las vías no se le pueden dejar a los grupos terroristas que caminen y transiten libremente tienen que haber controles en esos controles siempre cogían marihuana, cogían cocaína, cogían carnes robadas cogían ganados robados, caballos robados en fin, eso sirve de mucho Para el líder político, los hombres del ejército deben de estar en las diferentes carreteras para que la comunidad tenga esa confianza de transitar por estos ejes viales Es que donde no hay control y se deja a la deriva las vías del departamento pues la gente no ve presencia militar, no ve presencia del ejército y esto es fundamental, el ejército tiene que estar trabajando de la mano del ciudadano lo mismo la policía porque de lo contrario no se genera esa confianza entre la comunidad del ejército y la policía para que le dé las informaciones de primera mano para que de esa manera pueda asestar golpes importantes a los grupos terroristas También dijo que para que haya más resultados se deben realizar los patrullajes en conjunto entre todas las autoridades Sí, eso es importante, los patrullajes y la policía en la calle pero esto más que eso se necesita inteligencia porque es que si salen 10, 20 policías o el ejército y los bandidos se le paran al lado y nadie sabe que son bandidos entonces para eso es que se necesita la inteligencia para que descubran verdaderamente quiénes son los bandidos que andan haciendo fechorías a la gente buena, a la gente que trabaja, a la gente que lucha El Departamento de Policía de Arauca cuenta con unas modernas instalaciones para el GAULA y la CIPOL y así poder hacer mejor inteligencia Pues no conozco bien el tema pero lo importante es que ese centro yo he visto en la prensa el centro es muy interesante lo que hay es que dotarlo y sobre todo ponerle corazón a eso con personas ponerle actividad de inteligencia humana que permita detectar en dónde están los grupos terroristas en dónde anda la delincuencia porque es que cuando se deja que la delincuencia coja ventaja y sometamos la comunidad, el comercio a merced de lo que ellos quieran hacer pues es muy difícil yo pienso que si se montan estrategias serias que puedan atacar a estos grupos terroristas pues el desarrollo de Arauca tiene que cambiar imagínese usted un departamento en paz es que Arauca es un departamento muy rico fuera del petróleo tiene una agricultura, tiene ganadería tiene tierras productivas donde hay comida no debe haber miseria entonces yo pienso que si esas tierras son productivas en Arauca nadie debía estar aguantando hambre Por último aseguró que falta reactivar la red de cooperantes para que informen a las autoridades cualquier acto sospechoso Sí, claro, a mí la gente me da muchas informaciones interesantes porque yo en Arauca la gente trabajadora la gente que tiene una finca yo hablaba con los coroneles y los generales les decía, mire esa gente lo que está es desprotegida porque es que es muy duro a un señor de una finca con su familia en la finca le llegue un pendejo ahí con una pistola y somete a la gente los humilla los maltrata y no hay nadie quien los proteja entonces si el Estado no protege a su gente no le ayuda a su gente pues qué puede pasar pues que se someten a ellos y todo el mundo me decía un amigo ayer me decía yo que hago un día me llega el ejército y al otro día me llega la FARC y al otro día me llega los helenos y a mí me toca atenderlos y darles comida a todos porque qué, pues yo desarmado y sin nada porque es que desgraciadamente en nuestro país se hizo una carrera de que la gente de bien no puede cargar una pistola no puede cargar un revólver para defenderse mientras que los bandidos y los terroristas cargan fusiles cargan M60 cargan pistolas cargan de todo y el ciudadano de a pie no tiene con qué defenderse mañana presentaremos la tercera parte de la entrevista con el exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal quien hablará sobre tema político Música Música